Hola chicos, acá se van a hacer un nuevo gameplay, estamos en juego de armas en Counter-Strike Global Offensive y nos vamos a ir de... Hentai Boys, que putas, de romper la crecería, ni idea, que es esto, pero bueno, ese es el calentamiento, bueno ya sacado el calentamiento, como haré la silla acá para jugar un poquito mejor, aunque yo sigo diciendo igual de malo, Lásimosamente, espero al menos mostrarles el cuchillo dorado, que ganar esto es muy... A ver, le dimos a uno para que haya alguien, denlo, el otro matar, bien, ah, habían dos, bueno este y el otro que está al fondo que creo que vieron en la pantalla, Bien, uy, en la casa no, uy, le faltó una bala, no, por ahí, sí, una, una bala, una bala, uy, que no lo vi, que se acanfla muy bien ahí, no importa, vamos a acceder, ahí hay alguien, y acá también, bien, ah, uy, no alcanzo a... Mover el arma, para que disparara, hombre, es que no sé por qué mover por toda la calle, ah, uff, me tiro, uy, que campera está campeando ahí en el barco, ahí, en el barco, en el barco, 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 Bien, 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 recargo, recargo, lo mato, lo mato, lo mato, a ver, lo creo, sí, lo puedo matar, uy, no, 45, o sea, que, si lo está disparando, si lo está disparando, bien, bien, Si logramos matarlo, se parece, desgraciado, bien, a ver, sí, que acá, hay otro, uff, 68 en 2, pego 6 impactos, de cuándo, es que, a ver, es, no, no sé, pero no me doy cuenta de si me disparan, o que no, Uff, espero que salen de esa casa ahí, campeando con unos reyes, no, graciados, graciados, Acá hay alguien, bien, uy, que mago, una doble, pero no puede ver que ese reaccionó rápido y me metió en un tío, Matelo, 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 ah, no sabía dónde estaba, estaba ahí, no, con su au, bien, bien, ahora tengo el au, Ay, con qué armas, con las famas, ¿no?, con las famas, bueno, chica, me lo quitan, ya cayó otro, Uff, qué escopitas, me mató, me lo quitan, claro, claro, me lo quitan, qué, 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 qué chévere, hombre, qué chévere, hombre, A ver si, uff, pero qué escopitazo, ah, no, fue un AK-47, yo creo que en todas esas caras, No, me dieron esa bala hasta, hasta la garganta, güey, Ay, no alcancé a hacer una doble, lástima, Escándase, 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 Si logro coger Bien, Ay, no, me faltó una bala A ver, si lo podemos coger por a, por Uy, no, qué campero, ahí con su riflecito Qué campero Uff, uff, el milagro lo pude matar Y hay alguien Uff, que me disparó otro Que tiene un, ah, un rifle A ver Uy, mate, lo mate Si podemos Qué campero, por favor, hombre Qué campero Y acá sigue Acá sigue No me, no me maté Ay, que está le, que le está dando como abajo Se bugue ahí como la cara A ver si aparece Uff, que en toda la cabeza Impresionante, impresionante A ver si podemos Oh Oh, oh, oh Ven, ay, la No me diga que me acuchilló Me acuchilló Ah, uff, no Me me das veritas dobles No, 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 no Ah Me mató, me mató Dale, reaparezca, reaparezca Hay dos, hay dos Ay, casi me ha dado la doble kill Pero, pero no, pero no, ¿sabes? Pero no O sea, sí, pero no No, raro, raro decir sí, pero no A ver si logro matar Bien, bien, bien Hay otro Hay otros dos Uff Estaba bastante difícil matar esos dos juntos Ay, ganaron Ganaron Me faltaban tres armitas Dos, dos, dos Dos cosas Y les enseñaron El cuchillo dorado El famoso cuchillo dorado Bueno, eh Que es segundo bastante bien, ¿no? Y bueno Like for it si les ha gustado este video Y si quieren más Suscríbanse Que hay mucha variedad de juego en este canal Y espero que me ayuden a llegar a los 200 suscriptores Que ya falta bastante poquito Y hasta luego Y qué voy a poner Yo